FM 89.1 Radio Universidad muestra que gran parte de la gente está de acuerdo con esto Sí, yo diría que lo que nosotros mostramos en el informe es que la idea de que los más ricos tengan que hacer un aporte solidario en circunstancias tan críticas como las que atraviesa nuestro país causadas por la pandemia recibe un respaldo mayoritario de la opinión pública hay un 65% de los encuestados que acordó con esta iniciativa e incluso hay un porcentaje similar que cree que esto tiene que cobrarse todos los años en forma de impuesto Lo que nosotros mostramos en el informe el dato significativo que nosotros aportamos, creo es que esta iniciativa no solamente cuenta con el apoyo de los votantes del presidente Alberto Fernández sino también de aquellos que en las elecciones pasadas votaron, por ejemplo, a Roberto Lavagna Juan José Gómez Centurión, Nicolás del Caño e incluso un 32% de aquellos que apoyaron a Macri Obviamente que los que están muy en desacuerdo son, creo yo los muy en desacuerdo, parte de los que tienen esa fortuna me imagino, por los números que uno puede ver pero llama la atención, sí, como decías, que entre los que están muy de acuerdo y los que están de acuerdo llegan casi al 65% es una cifra muy alta para un proyecto que uno creía iba a generar un poco más de rispidez en medio de la grieta Mira, yo creo que eso se explica fundamentalmente, bueno, hay varios factores, pero yo rescataría dos puntualmente uno que tiene que ver con que yo creo que la ciudadanía ha reconocido que el gobierno nacional a través de las políticas públicas ha elegido proteger al empleo, la producción las familias, ¿no? a través de el IFE, los ATP los bonos a los jubilados y pensionados la construcción de hospitales modulares y la ayuda financiera también a las provincias y ese reconocimiento me parece que es lo que está afectando, ¿no? fundamentalmente este nivel tan alto que tiene de aprobación la iniciativa y por otra parte me parece que también ahí hay un mérito tanto de los diputados oficialistas como del propio gobierno de hacer ver a la opinión pública que lo que se recaude de este aporte solidario va a servir para la recuperación de la economía podríamos decir a través del impulso de la política fiscal me parece que en esos dos factores o elementos están las explicaciones de por qué hay tanto apoyo sí, sí puede que sí y también me parece que la cifra asusta un poco ¿no? al común de la gente que le preguntes 12.000 millones y yo tiendo a decir que sí inmediatamente no sé quién la tiene cómo la tiene pero si viene a decir tiene que pagar impuestos le tengo que sacar un poquitito que tiene 12.000 millones y yo tiendo a decir que sí ¿no? Sí, claro claro y además yo agregaría que en el mundo ¿no? principalmente en Europa con estados de bienestar se empieza a discutir o se empiezan a discutir este tipo de iniciativas fundamentalmente porque lo que se ha demostrado es que la pandemia modificó los mecanismos tradicionales de recaudación tributaria podríamos decir esto generó problemas estructurales como ya conocemos y bueno en ese contexto es necesario tomar medidas de emergencias como esta ¿no? y ahí sí digamos aparece también o lo que tendríamos que debatir a partir de ahora sería una reforma impositiva a nuestro país ¿no? que fuese mucho más progresiva de lo que es ahora Sí bueno son yo de que tengo un uso de razón que se habla de reformar impositivamente que tenemos impuestos que son injustos a otros que son retrógrados y todo demás pero bueno no lo sé en cuanto a las edades ¿hay algo significativo que cambie o más o menos está parejo en todas las edades? No en respecto de la variable etaria digamos hay bastante homogeneidad sí destacaría yo otros dos datos un acompañamiento muy fuerte de los sectores populares allí la aprobación o el acuerdo de la iniciativa aumenta al 70% de acompañamiento y baja en aquellos que tienen estudios universitarios casi 20 puntos y te diría también un gran acompañamiento en general de las provincias excepto la ciudad de Buenos Aires donde el apoyo a la iniciativa baja a 55% igual es muy alto para la ciudad de Buenos Aires 55% me parece totalmente sí totalmente totalmente teniendo en cuenta que es el sector del país donde más aportes de ese tipo va a haber seguramente totalmente sí bueno habrá que ver ahora después de 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 esta presentación si se modifica según lo que diga cada diputado lo que diga cada uno de los sectores la opinión de la gente pero en principio es un acuerdo y un respaldo muy pero muy fuerte bueno muchísimas gracias por este contacto gracias Gallego buen día desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca